... Bienvenidos a la entrevista de France 24 desde Glasgow, Escocia, donde miles de personas se reúnen para tratar de frenar la crisis climática. Una de ellas es el alcalde de Tegucigalpa y candidato presidencial. Nari Asfura, bienvenido a la entrevista de France 24. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchísimas gracias, Mariana. Es un placer estar nuevamente aquí. Yo muy emocionado después de siete COP desde Lima, París, el acuerdo signatario de Tegucigalpa, el acuerdo de París, Marrakech, Bonn, Catowice, Chile-Madrid. Y hoy aquí nos sentimos muy felices de poder entender bien el tema de cambio climático y tener esa gran responsabilidad que nosotros los alcaldes son los que debemos de asumirlas y no esperar que el papá gobierno nos resuelva todos los problemas de nuestra ciudad. Vamos a hablar un poquito del rol de los gobiernos subnacionales en un momento, pero quería preguntarle cuáles son los mayores retos que tiene América Latina y específicamente Honduras. Bueno, te voy a decir que somos países con muy pequeñas emisiones realmente de gases de efecto invernadero, pero tenemos que trabajar en ellas, aunque sean muy pequeñas. Los retos que hoy tengo como alcalde, que hemos desarrollado en siete años, nueve meses de mi administración, hemos desarrollado una infraestructura, un relleno sanitario, tratamientos de aguas sanitarias, que vienen a ayudar mucho al tema de la reducción de gases de efecto de invernadero. El tema de cambios de luces LED a luces normales anteriormente, mercurio, sodio, cobra, hoy convertidas en luces LED, que ha venido a quitarle gran carga al tema del medio ambiente, reducción de emisión de gases. Nuestro nuevo proyecto piloto de bus eléctrico, que dentro de unos días vamos a hacer nuestra primer prueba piloto, nuestro sistema estudios finales ya, y dicho sea de paso, agradeciendo al gobierno de Francia, que nos ayudó a la verificación de nuestro estudio para el tema de teleférico, cabinas de transporte público de 10 pasajeros, que va a venir a ayudar a muchísimas personas, tanto en el tema del costo de la vida, como reducción de emisión de gases, como mejor calidad de vida hacia la gente, y que esto va a venir con una gran lucha de día a día, que hacemos los gobiernos subnacionales, los alcaldes, que estamos cerca de la gente, que somos realmente la democracia más cercana a la gente, donde en nuestros municipios, en nuestras comunidades, la gente ahí nos tiene que decir si estamos haciendo bien o no las cosas, porque ahí nos conocen y nos tienen cerca, un congresista, un presidente, ¿cuándo va a estar cerca de la gente realmente? Y somos nosotros los alcaldes las personas que estamos cerca, las personas que debemos de demostrar, los alcaldes, los cambios sin necesidad de que el papá gobierno intervenga y nos dé los instrumentos, los ingresos, para poder desarrollar. Precisamente usted ha mencionado, como presidente de la coalición de ciudades capitales contra el cambio climático, CC35, que ustedes van a ser los garantes del Acuerdo de París. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas subnacionales que se están llevando a cabo aquí en la COP26? Bueno, quiero decirte, Mariana, que tengo varios sombreros. Uno de ellos es la CC35, ciudades capitales, desde Canadá hasta Argentina. También soy representante de la ICLEI, la vicepresidencia de ICLEI de México, Centroamérica, Panamá y el Caribe. Y también soy el vicepresidente de la UCSIS, de las ciudades iberocapitales de América. Tenemos que seguir trabajando en el programa, en lo que creemos nosotros que hacemos todos los días como alcalde. Yo creo que tenemos una gran oportunidad y una gran transformación que podemos lograr. Dios mediante este 28 de noviembre tendríamos, tenemos la oportunidad de poder administrar el país. Todas estas experiencias a nivel local, llevarlas a nivel nacional, que es un gran reto donde debemos de trabajar de la mano con 298 alcaldes. El reto, el tiempo se acaba, las COP pasan muy rápido, venimos a hablar mucho durante mucho tiempo. Pero debemos de estar bien claros nosotros en nuestros países o los países grandes, los grandes países, deberían de estar bien claros los billones y billones que cuesta la transformación para poder lograr este cambio climático. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, Mariana? Hay dos ventanas grandes en el mundo. Una, la ventana donde recibimos todas las quejas, donde recibimos todas las protestas, pero a la par hay otra ventana también grande, donde dice un rótulo, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida para el cambio climático? La primera, una fila inmensa de quejas y la segunda, muy, muy, muy corta la fila. Entonces, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida para el futuro de nuestras próximas generaciones? Esos son los gran retos que tenemos, pero es ya, no puede esperar. Y por eso desde Tegucigalpa los cambios que hemos hecho en general han sido para venir a fortalecer todo nuestro futuro de nuestro país. Precisamente el cambio climático, o más bien la crisis climática en la que estamos sumidos, afecta a todos los ambientes de nuestras vidas. Vemos en Centroamérica como muchísimas personas migran hacia el norte del continente para buscar una vida mejor, porque su manera de vivir, su manera de subsistir, ha sido truncada por el cambio climático, por las sequías. Por ejemplo, en Honduras es un grave problema. ¿Usted tiene un plan para detener estos flujos migratorios? ¿Nos puede contar un poquito acerca de esto? Se vuelve en dos lados. Uno, cuando tenemos sequías, que nos convierte en un país extremadamente con muchas prioridades, especialmente en la agricultura, en nuestra sostenibilidad para nuestros alimentos. Y dos, que es el otro lado inverso, es por ejemplo los huracanes que acabamos de vivir el año pasado, ETA y IOTA, que nos han dejado un daño en nuestra infraestructura pública y en nuestra infraestructura productiva, pero extremadamente gigantescos. Entonces, ¿cómo somos? Somos un hitmo. Toda Centroamérica es un hitmo, es una línea. Cuando tú tienes un huracán nivel 4, nivel 5, casi cubre tres países. Entonces, somos demasiado vulnerables con dos océanos, Atlántido y Pacífico, que vienen a sumarse al tema de una riqueza inmensa, claro, pero también una desventaja para nuestros países. El trabajo que debemos de hacer es, nosotros contra la naturaleza no podemos pelear, debemos de mitigar los problemas. Y el tema de cambio climático, la crisis del cambio climático, Race to Zero, que era 2050, hoy 2040, yo creo que es un tan poco tiempo en la historia que es un parpadeo de ojos para poder nosotros lograr los países, el mundo entero, los seres humanos, esa gran transición para que podamos ver de otra manera el cambio climático, de la amenaza mundial del cambio climático. Entonces, las acciones no son hoy, no son ya, debieron de haber sido décadas atrás, donde agarrar la conciencia, pero ¿quién la va a agarrar? ¿Los grandes países? ¿Indemnizar a quién? Si al final dejamos de existir, ¿a quién vamos a indemnizar? ¿De qué va a servir el dinero? Nosotros debemos de enfocarnos realmente en la naturaleza, en la sobrevivencia humana. Usted está en plena carrera presidencial, queda menos de un mes para las elecciones generales en Honduras, pero sin embargo está usted aquí, presente, representando a Honduras. ¿Qué tan importante va a ser la agenda ambiental si usted es elegido presidente? Por eso te hablé, Mariana, desde un comienzo, desde la primer COP de Lima hasta hoy aquí, que me siento muy orgulloso en ocho años de gobierno asistir a siete. Es un gran compromiso, pero el compromiso no es solo venir y estar frente a una radio o una televisión o un periódico. El compromiso tenemos que sentirlo desde acá adentro, en nuestro corazón, en nuestras mentes. El compromiso de nosotros, de cada uno de los seres humanos, de cómo debemos de hacer, y especialmente nosotros los políticos y los administradores públicos, de qué debemos de hacer para el futuro de nuestros países, de la vida del ser humano. Claro que sí, uno de ellos es zonas protegidas en Honduras para poder seguir conservando nuestras áreas, nuestra producción de oxígeno, nuestra alta productividad en nuestro ambiente, que debemos de hacer conciencia en cada uno, en cada uno de los habitantes de nuestros países, para poder tener esa conciencia. Cada vez queremos tener carros y transportarnos individualmente. Tenemos que tener un transporte público eficiente, que pueda, seguro, que pueda darnos la oportunidad de reducir, de cambiar nuestra mentalidad. Yo creo que los retos son muy grandes. El tiempo es muy corto, pero si nos esforzamos mucho en enfocarnos, nos enfocamos y nos esforzamos con todo nuestro corazón y nuestra mente, ponemos ese gran trabajo por delante, estoy seguro que podemos reducir todos estos efectos del tema de cambio, crisis climática. O sea, que usted cree que su tiempo en la gobernanza local y municipal le va a ayudar a usted a poder ser un político quizás más cercano a los problemas reales de la población hondureña. Mariana, yo quiero decirte algo. Yo soy un político no formado en política. He sido formado en mucho trabajo durante muchos tiempos, 45 años hacia atrás, formado en mi trabajo, en lo que vale, en el costo del dinero, en lo que se debe de hacer, en la eficiencia que debemos de tener, en lo que debemos de cuidar nuestros recursos. Entonces, yo creo que la experiencia que hoy he tenido como alcalde municipal en estos siete años, nueve meses, si Dios nos da la oportunidad de administrar el país, creo que puede ser muy interesante para continuar con esta gran agenda que hay y por eso hice este gran trabajo, que me siento muy orgulloso de estar aquí, a pesar de que estamos a 26 días de las elecciones generales en mi país, estar aquí representando, porque es un compromiso, no es un solo compromiso con Honduras, es un compromiso con el mundo entero, de que debemos de ser responsables ante esta gran crisis del cambio climático. Y finalmente y rápidamente le pregunto, bueno, Honduras es uno de los países más peligrosos para los activistas y defensores del medio ambiente, ¿cuáles son algunos de sus planes, si es elegido presidente, para parar esta matanza? Hay que darle la oportunidad a la gente de poder expresarse, cada quien tiene que expresarse para poder agarrar las mejores ideas posibles, todo requiere un balance en la vida, ninguno de los extremos son buenos, entonces debemos de tener un balance, debemos de entendernos todos, de buscar un punto de encuentro para poder sacar adelante nuestros países, para poder sacar adelante el mundo entero. La seguridad de la gente, de la persona es lo más importante, nosotros debemos de concentrarnos mucho en el tema de equidad, de equidad de género, equidad de raza, equidad de lenguas, equidad de todo, para que podamos tener un balance y ser comprendidos realmente y poder comprender a las otras personas y lograr tener un mundo mejor, donde podamos heredarle a nuestros hijos. Pues con ese mensaje, Narcias Fura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista de France 24 y a ustedes sigan con toda la programación de France 24 en Español.